Bueno Rocío, un momento especial, un lindo proyecto que salió hace unas horas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, sí, la verdad es que contento con esta resolución, fue propuesta por el bloque, junto por el cambio, y bueno, fue aprobada por la totalidad de los concejales en la sesión de ayer. Y bueno, tiene que ver un poco justamente unir esta Capitán Nacional del Deportista con el evento deportivo de mayor superación humana que hay en el mundo, que son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que se van a realizar este año en Francia. Y justamente como había que siempre se establece un membrete para que vaya encabezando los documentos oficiales, bueno, se propuso que para este año salgan con la leyenda 20-24, trigésimos terceros Juegos Olímpicos y décimos séptimos Juegos Paralímpicos, excelencia, amistad y respeto, que tiene que ver con los valores, estos valores son valores universales, que se trabajan desde el movimiento olímpico y que yo siempre digo, forman parte de la esencia de un deportista olímpico o paralímpico, ¿no? Entonces, a partir de allí lo que uno busca es contagiar, estos valores tienen un porqué, ¿no es cierto?, la excelencia tiene que ver con el esfuerzo, con la dedicación, con esforzarse a buscar lo que uno quiere, tanto sea en el deporte como en la vida. En el caso de la amistad tiene que ver justamente con las relaciones con uno mismo, con el resto, con el prójimo. Y en cuanto al respeto tiene que ver con el aprender a desarrollarse en un ámbito donde hay reglas que cumplir, tiene que ver con el fair play. Digo, todos estos valores se aplican a la vida diaria, a la vida común de cada uno de nosotros y son la base justamente de la cual se construye el movimiento olímpico. Y creo que aún más en el momento en el que estamos, donde tal vez socialmente tenemos nuestros déficits, digo, qué mejor que trabajar estos valores, ¿no? Sentís una sensación especial porque está relacionado con el deporte, ¿no? Sí, totalmente. Me pasa a mí y creo que, bueno, todos los deportistas, que son siete deportistas de nuestra ciudad que han estado presentes o que han unido este hito mundial con esta ciudad, con la capital nacional deportista, creo que llevamos eso en la sangre. Pero también creo que es nuestro deber contagiarlo, ¿no? Y que esto forme parte de todos los deportistas de nuestra tierra. Así que la verdad es que nos pareció interesante porque en sí son valores que tienen que ver con la universalidad y que se reflejan en este evento cuando por allá, por el mes de, lo veamos por el mes de julio, que vamos a ver que durante 16 días conviven en un mismo espacio, razas, culturas, religiones, idiomas, y no hay ningún improbable, se puede convivir tranquilamente, ¿no? Así que la verdad es que, bueno, me parece un lindo proyecto y que lo vamos a tener en el calendario todos los días, digamos. Así que está bueno. Gracias. A ustedes.